mucho el señor Filizola, pero yo le voy a decir lo que yo veo al señor Filizola, te voy a decir lo que yo veo al señor Filizola y y que no se ofenda, yo sé que no se ofende porque él no es de piel delgadita como otros. Señor Filizola, en su club no están haciendo las cosas bien. Alguien no está haciendo las cosas bien. Este problema grave de los lesionados, este problema grave en la rehabilitación, este problema grave para no hacer gol y este problema grave de no tener actitud, como dijo la señora Lozano. Es un problema, señor Filizola, que se lo van a cargar a usted.